¿Eres old en Brawl Stars? ¿Te acuerdas de lo que vimos hace 3 años con las animaciones de Hornström Series? Muy buenas a todos pedros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hace unas semanas hice un vídeo de Eres old, pero así de old, con los diseños de Getty Core. Para mí, el mejor diseñador que ha habido de fanarts, de Brawl Stars, de Skins. Pues el día de hoy vamos a hacer como una especie de segunda parte, el cual vamos a mirar una de las primeras animaciones que vimos en el canal. Pero antes de nada, mirad esta fotografía, ¿os suena esta persona con la que estoy? Tenéis esas fotos en Twitter y en Instagram. Y sí, pedritos, es P de Paula, que estuve de vacaciones por Barcelona, así que pude quedar con ella. Nos tomamos una cervecita y nos hacemos unas cuantas fotitos. Pero bueno, vamos con los feelings de Hornström. Por cierto, ¿os gusta el nuevo banner que está en el canal? Que no, no, este todavía no es. ¡Se viene! Ok. ¡Hornström! ¿Os acordáis o no? El Hornström. Vale, este es el de Rosa por el primo. Y esto era... Vale, yo ya me acuerdo, yo ya me acuerdo cuál era el final. Me acuerdo, me acuerdo. Y tanto que me acuerdo. Espectacular. Dale. Esto por aquí, perfecto. ¿Veis? No hace daño. Bien, Rosa, tu turno. Vamos. Puñetazo. Dolor. Claro. ¿No le veis algo raro a Rosa? ¿En las manos no le veis algo raro? Ahora lo veréis, ahora lo veréis. Me acuerdo, ¿vale? Porque estas... Claro. Estas animaciones fueron brutales porque era como... Una especie de como el origen de todos los brawlers, ¿sabes? Eh, fue... Fue magnífico, la verdad. ¡Ah! ¡Que me está doliendo eso! ¡Que son cactus! ¡Bobo! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Uh! Y ahora cuando quiera sacarme un moco, ¿cómo lo hago? ¡Eh! ¡Primo! ¡Untaf! ¡Ah! Cagaste. ¡Ah! Cagaste. Se ha enamorado. Normal. Normal. Se ha enamorado. Eh... Crow. Eh... León. Eh... Correct. Podéis ser los legendarios. Da absolutamente igual. Rosa. Está aquí. Sí, hombre. 3.000 de daño que le ha sacado León. Bueno. Sí. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Recuerdo, pederos, que estos vídeos... ¡Dios! Estos vídeos son de hace 3 años. O sea, hay gente que no ha visto esta... Maravilla. Claro. Si las comparas... A las animaciones actuales, obviamente, todos los canales han evolucionado muchísimo. Pero estos son los orígenes de los orígenes. Esto es brutal, tío. ¿Qué es lo que soy de los orígenes ahora mismo? ¿Qué es lo que soy? Ok. Ya desde el momento 1, Spike ya lo pintaban como... Un poco tontito y asqueroso. Me sirve. Soy el mejor. Vamos con Crow vs. Genio vs. Shelly. Este vídeo, peceros, lo recuerdo como algo épico. Y obviamente tenemos al genio, que también es el bobo. ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Ah! ¡Mu Shinderi! ¿Nani? ¡Dios! Claro, tú ves esto. Hace 3 años y flipas. Flipas. Espectacular. O sea, espectacular. Me flipa, tío. Hace 3 años creo que no había ni gadgets. No había... Solamente que una habilidad estelar, ¿no? O algo así. Habían como 20 y pocos Brawlers. Increíble. Increíble. ¡Ostras! Pero claro, la película de Aladdin ya existía con Will Smith. Eso sí. Hola, ¿qué tal? Como vuelvas a tocar... ¡Go! Ok. La esencia... ¡Toma! Espera. ¿Qué está pasando? Porque este tiene caraculo, ¿no? Literal. Tiene caraculo. ¡Se viene! ¡Se viene! ¡El momento más épico del mundo mundial! ¡Dios! Esto... Esto... Esto lo recuerdo con... Con un... ¿Sabes o no? ¡Holy moly! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Dios! O sea... La aparición de Crowfénix... Es que, tío, esta serie es... ¡God! ¡I always get my mark! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡You're looking at me! ¡Wato! ¿Qué? ¿Vais haciendo memoria? ¿Os vais acordando de estas animaciones? ¿Las primeras de Honstrom Series? Y te pregunto... ¿Eres old? ¿Eres antiguo? ¿Desde cuándo hace que juegas Brawl Stars? ¿Tú vistes estas animaciones cuando salieron el mismo día? Yo... Sí. Y vamos, pederitos, con uno de los mejores vídeos que es... Nuevas ideas de skins. El primer vídeo de Honstrom Series que es... León y Nita. Me acuerdo mucho del... ¡Honstrom! Me encanta, tío. Vale. Instalaciones de Brawl Stars. Hola, ¿qué tal? Soy Spike, vuestro presentador. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Después creo que cambiaron a Spike por Barley. Pero no sé cuánto tiempo tardaron. Claro, cuando vimos esto... Era como que... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Nuevas skins? Sois hermanos, en teoría. Vale. Claro. Hace tantos años... No sabíamos si eran solamente hermanos o amigos o eran novios. No, no, no. No, no, no. Bueno, dragón, shark, samurai y ninja. Ok. Vale. Nita. Empieza. O... Vale. León. Empieza. ¡Dios! ¿Esto es un dragón? ¡Picardo! Eh... Lo necesito, por favor. ¿Qué pasa? Me gusta. Me gusta. Ok. Aquí todavía no había ni puntuación, ¿eh? Ostras. ¿Hola? León tiburón. Escucha. ¿Cómo que león tiburón? Espera. ¿Le pillaron la idea o qué? No lo sé, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Este es go! Este es... Este también lo hicieron, que se llama León y Mono. Para mí era la mejor, ¿eh? Esta mola mucho, tío. Eh... Claro, es un ninja, ¿no? Claro. Claro. Es un ninja. ¡Wow! ¡Dios! Vale, ok. 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 Las primeras skins, las primeras ideas de Holmström para León eran God. Eran 10 de 10. Bueno, pues aquí tenemos las cuatro skins presentadas por León. 4 de 4. ¿Puntuación? No sé si ponía puntuación, ¿eh? ¿Eh? ¿Nita solamente va a presentar una? ¿Unicornio? ¿Mago? ¿Enfermera? ¿Ángel? ¿Florecidas? ¡Uy! ¡Uy! Vale. Vale. Espérate. Ok. No me acordaba yo de esto, ¿eh? No me... Ok. Y Bruce... Claro, Bruce no va a querer salir porque le va a dar vergüenza. Bruce, venga, va. Sal. Bruce, sal. ¡Sal! Ok. Estás... Estás genial, Bruce. Estás genial, tío. ¡Eh, Barney! ¡Barney sigue por aquí! ¡Sí! ¡La primera foto, peceritos! ¡Eh! Eres all, pecerito, pero así de all te acuerdas de estas tres primeras animaciones de Holmström Series. La verdad es que yo lo recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño. Y la verdad es que Holmström Series siempre nos ha acompañado en todas las animaciones que hemos visto. Así que quería traeros de nuevo un vídeo así para que recordarais un poquito la sensación de las primeras ideas de skins en vídeo. Como por ejemplo las de Holmström. Pero bueno, peceritos, yo dejo el vídeo por aquí. Lo más importante, dejo ahora mismo un pedazo de me gusta. Coméntame, por favor, abajo en la descripción cuál ha sido la skin que más te ha gustado. Aparte la de León Dragón porque ha sido brutal. Suscríbete, activa la campanita, mira mi banner que está actualmente en YouTube, que no es el de verdad. Pero lo tendréis dentro de muy poquito. Y nos vamos endo, nos vamos cuidando. Y que vaya bien, chao. Jiji, prr.